aquí tenemos lo que yo compré este jueves pasado para la colección mía que estoy tratando de llegar a 3000 ahora brand new esto es un 70 chevrolet chevy camaro super sport este fue uno que encontré ahora este 68 mostan tremendo carro está no saca otra vez según con otros colores y eso son de 2020 si de 2020 esta es una locomotora que hicieron también para este año para 20 bueno para lo hicieron en el 20 y lo sacaron el 21 aquí un 82 doce ramp tremendo carro conseguirse y nada más pero bueno mejor que nada y aquí tenemos al espaire main máximo bueno una versión de 71 el camino de esto hicieron 5 pero nada más que pude encontrar 2 y aquí está el otro aquel era el número 3 y este es el número 2 esto es un jackhammer tremendo carro ¡Gracias!